Hoy es 19 de febrero de el 2022 la pandemia ataca de más cerca y más profundo las detecciones de nuevos casos y con la variante Amicrán VA1 transitando por todos los continentes debemos salvarnos como especie humana ergo sin humanidad no hay mercado, si salvamos a la humanidad se salva el mercado. Pasando a las noticias. Irizar, con 75 millones de inversión, logra una capacidad de producción de mil autobuses al año. La compañía logra que su división de vehículos eléctricos, Irizar e Mobility, consolide un crecimiento con una cartera de pedidos de más de un centenar de autobuses desde verano. Autobús eléctrico de Irizar. La compañía guipuscoana de fabricación de autobuses ha seguido desarrollando la inversión en su división de automóviles eléctricos, Irizar e Mobility, hasta alcanzar los 75 millones de euros en una planta de 18 mil metros cuadrados con capacidad para producir mil vehículos al año. El planteamiento de negocio que desarrolla Irizar contempla no solo la venta, sino también el mantenimiento y asesoramiento para la implantación de planes de movilidad con cero emisiones. Una propuesta que, a pesar de la pandemia, ha generado pedidos por más de un centenar de autobuses desde verano, así como extender su propuesta de BRT, autobuses con cero emisiones y sistemas de carga ultra rápida en movimiento a seis ciudades, entre ellas las tres capitales vascas. La apuesta para el desarrollo de una línea exclusivamente centrada en autobuses eléctricos comenzó hace 10 años. Con Irizar e Mobility, la compañía diseñó una planta de electromovilidad que busca no solo la producción de vehículos, sino también los sistemas de propulsión y baterías, además de soluciones de carga inteligente. El portfolio U de la compañía se completa con tres vehículos, el IE Bus, un autobús que puede tener de 10 a 18 metros de largo, el IE Tram, estéticamente más parecido al Trambia, articulado y con una gran capacidad de hasta 155 personas, y el IE Truc, un camión eléctrico que, debido a su bajo nivel de ruido, ha comenzado a emplearse para la recogida de residuos y que está funcionando en San Sebastián. El IE Bus es el que más pedidos ha concentrado en los últimos meses. En total, 77 unidades que se reparten entre los 49 contratados por Estraburgo, 20 para Madrid y 8 para Hamburgo. La ciudad francesa de Orleans es la que ha contratado los IE Tram de la marca con 29 unidades. A estos proyectos se añaden las soluciones globales de movilidad con cero emisiones que desarrolla el proyecto BRT, Bus Rapid Transit. Una propuesta que tiene presencia en las tres capitales vascas y que contempla, en el caso de Victoria, además del autobús los sistemas de carga ultrarápida en las paradas. El sistema empezará a funcionar en Victoria tras el verano y está implantado ya en otras ciudades, como AIX en Provence, Amiens y Bayona. Según señalan portavoces de la compañía, esta apuesta es fruto de un compromiso global con la transición energética, por ello, además de la construcción de los vehículos, Irizar E-Mobility desarrolla varios proyectos como el de la dotación de una segunda vida a las baterías, fijando sistemas para su reutilización como sistema de almacenamiento de recarga. Autobús del Grupo Irizar Autónomo Irizar estrena en Málaga su primer autobús autónomo cero emisiones. El primer autobús eléctrico de gran tamaño con sistema de posicionamiento y guiado autónomo. Uno de los hitos de la compañía ha tenido lugar recientemente con la puesta en funcionamiento en Málaga del primer autobús de 12 metros de longitud 100% eléctrico en situación de tráfico real en una ciudad. El autobús empleará un sistema de posicionamiento y guiado de alta precisión y estará conectado a un centro de control desde el que se podrán indicar instrucciones concretas a cada unidad, así como llevar a cabo su monitorización y conocer su itinerario en tiempo real. Se trata de una iniciativa financiada por el CDTI junto con 11 socios entre los que se encuentra el Grupo Irizar a través de Irizar E-Mobility y DATIC. Fuente www.cronicavasca.com Diagonal Empresas Hasta aquí las noticias de Transporte y Energías Limpias Webnode.es Cuídate la gente quiere vivir Vivi Cuidando a tu familia A tus seres queridos La salud es hoy el tesoro más preciado Cuídalo Por Dios y todos los santos Gracias 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 a Dios Gracias a Dios